El 74% de los colombianos cree que el país va por mal camino, según los resultados de la más reciente encuesta INVAMER, que no solo midió la intención de voto para las elecciones de este domingo 29 de mayo, sino otros aspectos relacionados a la percepción del país. Por mencionar algunos, la desaprobación del presidente Iván Duque alcanza el 67%, concentrándose el mayor porcentaje en los estratos más altos del país. El 72% considera que la mejor opción para solucionar el conflicto armado es a través del diálogo hasta lograr acuerdos de paz. Y el 47% cree que en un futuro Colombia podría estar en la misma situación que Venezuela en este momento. Hoy queremos compartir con ustedes algunas propuestas para nuestro departamento de los tres candidatos que puntean la intención de voto según la encuesta. Recordemos que el potencial electoral de Santander es de 1.800.000 votantes. Estamos mamados de la corrupción. Y por eso yo le digo a Colombia que aquí son bienvenidos todos, menos los corruptos y los violentos. El miedo llegará a su fin. Comienza el cambio. Contagien de alegría a sus familias, a sus amigos. A votar porque se acabe la polarización. A votar por el verdadero cambio. Salgamos a votar por la unión. La ubicación geográfica de Santander es fundamental para la conectividad del país, principalmente para el transporte de carga. Y aunque es el cuarto departamento más competitivo, no despegan importantes proyectos en movilidad y la realidad de los avances no es tal cual como se anuncia. Sobre la infraestructura vial para el departamento, los candidatos proponen lo siguiente. Gustavo Petro asegura que va a destrabar la Ruta del Sol, la Vía Puros-Málaga y la Ruta del Cacao, que une a Barranca Bermeja con San Vicente de Chucurí, para que no solo se beneficie a Santander, sino al país. Además, propone reactivar los corredores férreos, como existe en Europa, y un transporte multimodal en Barranca Bermeja con la navegabilidad del río Magdalena. Federico Gutiérrez dijo comprometerse con la construcción de la doble calzada Bucaramanga-Bogotá y propone triplicar la inversión en vías terciarias y hacer exigible el uso de pliegos y proyectos tipo para la contratación de las obras en busca de aumentar su calidad. Además, dice que cambiará los criterios de priorización de los corredores a intervenir para hacerlos basados en mayor impacto regional. Rodolfo Hernández dice que fortalecerá los programas de corredores estratégicos nacionales y regionales para mejorar el acceso a las principales ciudades y puertos y avanzar en la recuperación de vías terciarias, que implementará un modelo de compra por obra hecha o tramo terminado, en la que contratistas pequeños puedan participar mediante una construcción progresiva y por sectores de acuerdo a su capacidad financiera. Ninguno de los candidatos se ha referido puntualmente al tema de la variante de San Gil ni de la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja-Yondó. Gustavo Petro propone una gradualidad en la formalización, incentivando a las pequeñas empresas a contratar formalmente así sea un solo trabajador y así se le quitaran obligaciones. Dice que promoverá la formación de los trabajadores a través del SENA en formalización y reconocimiento de sus oficios para fortalecer la capacidad organizativa, técnica y productiva de la economía. Federico Gutiérrez dice que al articular el sector público, el privado y la academia, se crearán empleos de calidad y le pone cifras, crear al menos mil empresas nuevas en Santander a través del Fondo Emprender y Centros de Desarrollo Empresarial del SENA, impulsar la construcción de 16.000 viviendas VIS para generar cerca de 50.000 empleos por cada billón invertido y triplicar la cobertura de jóvenes en acción en Bucaramanga, todo esto durante el cuatrienio de su eventual mandato. Rodolfo Hernández plantea hacerle frente a la informalidad, profundizando la entrada en pleno del Estatuto Tributario para que los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios tengan derecho a deducir un porcentaje de los pagos que realicen por concepto de salario en relación con los empleados que sean menores de 28 años y que sea su primer empleo. Además, simplificar los trámites para vincularse a la seguridad social, entre otros. Según cifras oficiales, Santander acoge a cerca de 97.000 migrantes venezolanos. Esto proponen los candidatos para hacerle frente a la crisis social que vive esta población y Colombia a causa de la migración. Gustavo Petro propone levantar el bloqueo a Venezuela para que los ciudadanos quieran regresar a su país, así como una reforma agraria que incluya a los que se queden, en términos productivos, para generar desarrollo. Federico Gutiérrez propone brindar más apoyo a los gobiernos regionales para enfrentar la crisis, mantener la implementación del Estatuto Temporal de Protección y sus beneficios y fortalecer la presencia estatal para combatir la delincuencia y brindar seguridad en zonas de frontera. Rodolfo Hernández, por su parte, asegura diseñar una política migratoria, realizar un diagnóstico de las necesidades de los migrantes y evaluar las que se pueden atender por parte de Colombia y las que requieran apoyo de la comunidad internacional. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y, asimismo, el de mayor índice de violencia contra líderes ambientales. De los tres candidatos, Gustavo Petro es el que más tiene aterrizadas propuestas ambientales en su programa de gobierno, seguido de Federico Gutiérrez y, por último, Rodolfo Hernández. Según un análisis de la Universidad de Antioquia, Gustavo Petro tiene como propuesta principal en su programa la deforestación, el cambio climático y la transición energética, y tiene propuestas para proteger a los líderes ambientales sobre la minería y la explotación de hidrocarburos por métodos tradicionales. Federico Gutiérrez tiene propuestas sobre la deforestación y, aunque no tiene una propuesta específica, menciona el cambio climático, la transición energética, la protección a líderes ambientales y la explotación de hidrocarburos por métodos convencionales. Rodolfo Hernández no tiene propuestas específicas sobre este tema en su programa de gobierno. Menciona el cambio climático, la transición energética, la protección a líderes ambientales y la explotación de hidrocarburos por métodos convencionales. Los tres candidatos coinciden en que protegerán el páramo de Santurbán. Para Mauricio Reina, investigador de FEDESARROYO, Gustavo Petro es el único que propone un cambio de modelo económico. Federico Gutiérrez reproduce las líneas de gobiernos de los mandatos Uribe, Santos y Duque, y Rodolfo Hernández combina los extremos en sus propuestas, pasando de ideas radicales de izquierda a unas profundas de derecha. Muchas son las percepciones. En una eventual segunda vuelta, Gustavo Petro resultaría ganador frente a Federico Gutiérrez, pero sin duda la gran sorpresa de este domingo será Rodolfo Hernández, que de pasar a segunda se lograría un empate técnico. Petro alcanzaría el 50% y Hernández el 47%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!